Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy que os traigo un nuevo Let's Play de Batman Arkham's Asylum, retomándolo desde donde lo dejamos. Nos encontramos en el piso inferior de tratamiento intensivo, justo después de que Crane, también llamado el espantapájaros, bajase por un ascensor y terminase aquí debajo. Su malevolo plan es ahora mismo llenar los conductos, bueno, llenar todo Gotham de su gas del miedo. Y bueno, lo último, no sé si lo recordaréis, fue que no tenía ni puta idea de por dónde avanzar, yo intenté subir, pero lógicamente esa no era la salida, porque subir nos va a volver a llevar arriba. Y el objetivo es alcanzar esta garita de aquí, estos tres matones, con el interruptor, con el ordenador que tiene detrás y abrir esta puerta. No me di cuenta de que tenemos aquí una zona donde pasar y además está desenchufada, así que sencillamente podemos hacerlo, no tiene más misterio que hacerlo. ¡Venga! ¡Ay, hijo de puta! ¿No ves que está a punto de dejarle caos? ¡Puto gilipollas! En serio, hay gente que sencillamente no tiene ni puta idea de estas cosas. Bien, primero de todo, escuchamos la cinta. A ver, venga, termínase con eso. Sesión número uno. ¿Qué? ¿Su primera vez, eh, guapa? Pues ya sabe lo que dice, que la primera vez nunca se olvida, así que intentaré que sea mejorada. Ya lo ha hecho. Dígame, ¿por qué hace las cosas que hace? ¿Por qué cree usted que las hago? ¿Fama, notoriedad, deseo de destacar entre la muchedumbre, un macabro sentido del humor? ¡Qué bueno! ¿Cómo me ha calado, doctora? Muchos médicos me han hecho de todo durante años y ninguno era tan astuto. ¿Y si me lo permite, tan guapo como usted? ¿En serio? ¿Cómo me está jugando? Bueno, nunca lo sabrá. A no ser... ¿A no ser qué? ¡Dígamelo! ¿Harley Queen era muy tonta o ya estaba como una puta cabra cuando entrevistó al Jover? Y, por cierto... ¡Ay, esto no es... ¿Qué dices? Creía que era un enigma, yo ahí todo convencido. Venga, vamos a piratear esto y bajamos a por Crane. Ya por el cocodrilo y tal y cual, que además ya nos queda muy poquito. De verdad, muy poquito. Tenemos ahora que recoger la planta para poder combatir el veneno del titán. Después habrá que derrotar a Hiedra y finalmente a por el Joker. Creo que era poco más o menos el orden. Un poquito más... ¡Ay, perfecto! Venga, vamos abajo. Como digo, tenemos que seguir al espantapájaros que se nos ha escapado un poquitito. Después de derrotarle en un tercer encuentro, yo creo que ya va siendo hora de meterle un puñetazo en la boca y dejarle más idiota de lo que ya de por sí es el pobrecito. Como villano mola, la verdad. Intimita. O sea, tú te lo encuentras en tu casa a las dos de la mañana y te digo yo que te cagas encima. O sea, te cagas de una manera increíble. Anda, que lo llevas claro, ¿eh? ¡Hala! Sin brazos. Si te lo pensarás dos veces antes de volver a intentar abrir eso. Y tú también. ¡No! ¡No vale! ¡Puta pared! Voy a hacer un combo de puta madre, joder. ¡Hijos de puta que son, eh! ¡Hala! ¡Finiquito! Bien, por aquí no podemos ir. No hay nada más. ¿Qué coño es eso? No, en serio. ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¡Ay, no puedo acercarme más! Pero parece... ¡Ay! Cosas del hombre polilla, quizás. No sé qué coño es eso, pero da mucho asco, ¿eh? A ver qué dice aquí. ¡Ah! Coño, es la forma de alimentar al cocodrilo. Son tronchos de carne, joder. Han dicho que se lo tiraban de vez en cuando. Vale, 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 coño. El alimento del cocodrilo. Qué susto me habían dado, ¿eh? Me han asustado, tío. ¿Pero qué coño es eso? Venga, a ver qué hay aquí. ¿Cocodrilo? Oh, yeah. Síntame y cállame. ¿Crees que te tengo miedo, Cash? He captado tu olor y... ¡Ah! ¡Ah! Yo también he captado... ¿Sabes tú? Apesta. Continúo. ¡Ah! Por favor, no vuelva a hacer eso, señor Cash. No me ayuda. Siento lo del collar. Pero, ¿qué podemos hacer si manda al hospital a tres guardias? Puedes ponerme lo que quiera, doctora. Esto no me hace más que costillas. No me importa esperar aquí. Esperaré a Batman. Volverá. Y te mataré. Luego a Cash. Por muerte. Ni los sueños. Te manda. Ahora. Qué violento que es el cocodrilo, ¿eh? Nos dirigimos hacia él, por cierto. La guarida del cocodrilo asesinó. Demasiado tarde, Batman. Un paso más y esto cae al agua. La cueva se llenará con tus más oscuras pesadillas y jamás llegarás hasta tus preciosas raíces del veneno. No lo hagas, Craig. Sorpresa, sorpresa Y aquí se queda el saquito del señor Crane Por suerte hemos conseguido evitar Que nos destruya Y que destruya la cia, bueno, en realidad lo ha evitado el cocodrilo Pero no pasa nada Nosotros no se lo tendremos en cuenta A la hora de darle una paliza Bueno, en realidad, como es lógico, al cocodrilo no nos vamos a enfrentar directamente Más bien será Un corre que te pillo, no es broma Va a ser un corre que te pillo Iremos a la zona donde está La mierda que tenemos que coger Y el cocodrilo nos intentará matar ¡No! ¡No es justo! En fin, lo dicho Llegaremos a la zona Tendremos que sobrevivir al ataque del cocodrilo Ya nos gustaría poder derrotarle Ya nos gustaría No hay nada por ahí, ¿qué me dices? Vale, por ahí está la salida, sencillamente Tenemos que entrar por aquí Agarrar los machos Oráculo, voy hacia la guarida del cocodrilo para recoger las esporas que decía Hiedra Están en una especie de antigua red de cantarillas Mándame los planos, esto es como un laberinto No hay nada archivado Bruce, ¿estás seguro de esto? Me suena a misión suicida No tengo alternativa He programado el escáner para que detecte esporas que necesito para el antídoto Me llevará directo hasta ellas ¿Qué pasa con cocodrilo? El cocodrilo no es más que un animal Bueno, buena explosión Vale, la cuestión es la siguiente Nosotros nos vamos a acercar Y, lógicamente, tenemos que hacer poquito de ruido Es decir, si corremos Vamos a hacer mucho ruido Y eso no nos interesa Tendremos que ir despacito y con muy buena letra Cuando se sienta que el cocodrilo se acerca Tendremos que Bueno, redar Este es el ritmo ideal Os lo prometo Ay, el mayor problema va a venir cuando llegaremos a estos sitios Lógicamente Pero bueno No pasa nada Si vamos en silencio Sobreviviremos O eso espero Seguramente moriré Al menos una vez Eso os lo prometo Además, en cuanto consigues las esporas El hijo de puta se pone mucho más violento Por descontado de que no podemos detectarle, claro Corre, 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 corre Que te piquio, Batman ¡Ah, Dios! ¡Que me caigo! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¿Qué había que hacer ahí? ¿Ves? Coño, si yo le tiro un Batarang Pero no he hecho nada Agua en la hostia Vale Tomo nota Además, coño, se lo he lanzado Que ahora me he atrapado Porque me he parado a lanzárselo Pero No me lo ha contado ni nada Vale ¡Vamos por culo! Tío Flautas Eres un tío Flautas Bien Vamos por aquí Por poner un ejemplo Y Ahora viene la parte ¡Coño! ¡Qué rápido! Lo he encontrado, ¿no? Yo creo que habrá que recoger más o algo Sí, vale Va a haber que explorar todos los túneles En busca de más esporas Hasta que llenemos el tarrito Suerte Me parece que nos va a atacar pronto Oh, esa impresión me da a mí, vaya Qué medito me ha dado eso ¡Joder! ¡Uf! ¡Por qué poquito, eh! ¡Por qué poquito! Venga Sigamos Al menos aquí ya no tenemos puerta ¿Cómo? ¿Perdón? ¡Ay! Que no le he dado tiempo a recogerlo ¡Venga, huele a hostia! Venga ¡Vamos! Meta ahí el dedito bien Remueve Venga Muy bien ¡Oh, Dios! Joder, hermano Está a tomar por el culo la siguiente Pero a tomar por culo, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Sí, podríamos usar la tirolina Pero a ver si sería un poco problemático ¿Qué coño ha salido? Silencio ¡Mini monstruo! 80 metros Debe estar al final A la derecha ¿Qué coño pasa? ¿Por qué ha temblado tanto? No, 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 no Vamos por aquí ¿No? Vale, menos mal ¡Que no, tontorrón! Vale, tiene que estar por aquí ¿Otra vez? Vale, este Pero fijado Este siempre nos debe atacar aquí Esto es curioso Como nosotros no nos movemos Aunque nos ataque el cocodrilo La verdad Es muy peculiar Venga, lo he dicho Tú remueve, ya sabes Si fuese una mierdecilla caliente Remueve Luego, lógicamente Todo esto vamos a tener que desandarlo O sea Agarrar los machos luego, ¿sabes? Que vendrá lo duro Pero bueno Parece que poquito a poco Vamos acercando Quieto, no Me alejo, me alejo A ver si quieres asoma la cabecita Y hablamos Ahí, muy bien Ven aquí ¡Guapo! Venga ¡Chapuzón! Va a llegar a un punto En el que tanta risa Me va a costar caro Ya me lo veo venir yo No, no hagas eso No hagas eso Que no No llama tanto la atención Como para O sea, llama demasiado la atención Me comeré tu corazón Eso lo decían los brículos de WoW Ya nos ha jodido Ya nos ha jodido Igual esta es la última espora ya Es que no estoy seguro Pero yo creo que Voy a intentar Una cosa que no va a suceder No va a salir bien Vale No se puede No se va Hostia, es que esto como fuera Como en Arkham City No sé si acordaréis de Arkham City Que nos dejaban ¡Carayo! En Arkham City Podemos cambiar La dirección de Coño La dirección de De la Tirolina Podemos coger Apuntar hacia otro lado Y cambiarla Eso está bastante chulo Por cierto Aquí nos vendría De puta madre Pero bueno Entonces esto sería algo así Como tiradísimo ¿No? ¡Ey! Mierda Había olvidado que era el 1 Cagada Pero que guapo que eres Joder, otra vez todo Que hijos de puta que son Pues nada Vamos a usar la Tirolina Oye, que paso la tenemos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! Menos mal ¡Ay! Nos quiere matar El señor cocodrilo asesino Oye, Toki Ya no sé dónde me estoy metiendo Ahora sí que me estoy haciendo La picha un lío Un poquito, ¿eh? No sé dónde estoy ¿Por dónde me he metido yo? Espérate cocodrilo Porque con la tontería Me has hecho perder el punto Y me parece que me he ido A tomar por el culo lejos Vale, vamos a ir por aquí otra vez Parece que es por aquí No, pero por aquí ya hemos venido Yo creo que por aquí ya hemos venido Creo yo, vamos Igual me equivoco Otra vez Puto pesado que eres, de verdad No Esto está cerrado al público Cago en la virgen del pilar Me tenía que perder Por aquí quizás Vamos a probar a ver Uy, este sí que ha sido por un pelico Vamos a aprovechar para correr un poco Ay, ya vuelve No, me estoy alejando Me estoy alejando, eh No, no es por aquí 400 metros Uy, esta va a ser buena Vale No, quieto Lo he pasado Ay, Dios Ay Adiós Ah, no, es que está aquí No La había dado Caguen Pensaba que estaba hundiendo las plataformas otra vez Tercera muerte ya Venga, coño A ver Lo mismo de antes Venga ¡Coño! Menos mal que no seguimos directo, eh Si no me trituraba hasta los huesos No Ya empieza otra vez Puto Loco de mierda Vale Nos alejamos de nuevo Por aquí parece que nos acercamos Creo que es que me he debido de ir hacia otra dirección Que no era correcta No, por aquí no es ¿Por aquí? No sé, no sé No sé por dónde es Debe ser Por aquí, pues Vale, es por ahí Tiene que ser por ahí ¿O no? No sé No tengo ni puta Idea Coño, si es que hay más espacio por aquí No me había dado cuenta de todo esto Joder Cago en la leche Vaya, fijaos En que aquí había tanto espacio Venga Venga No por culo, cocodrilo de los huevos Se supone que es por aquí ¿Por aquí? No Pero aquí nos estamos alejando otra vez A la derecha A la derecha quizás Venga A dormir Ay, que asco de jefe Bueno, es que esto tampoco es un jefe exactamente Pero sigue siendo un puto coñazo Al principio tiene gracia Pero luego ya es como Bueno, vuelvo a salir el cocodrilo Vaya, me ha atrapado otra vez No sé Me rayo un poquito La verdad A dormir A dormir A dormir No sé cómo sigue la gana Venga, cocodrilo Sabes que quieres salir por alguna de estas Quiero decir que no es como si te viera a venir Vale, ahí está Nuestro objetivo Me alegro mucho Pero no creo que puedas olerme Estando bajo el agua Yo te lo digo Igual Estás fingiendo un poquito Con eso del olor ¿Sabes? Vete Y Creo que estás ya a la última espora Vale Tengo que volver a la paz cueva Ay, qué dices Vale, ahora viene cuando lo matan Tenemos que largarnos de aquí Como buenamente podamos Que está a tomar por culo lejos, claro Corre, Batmancito Corre, corre Que te pillo Ay, qué putada Eso de no poder correr ni nada, eh Y lo peor es que no pasa nada En el camino de aquí al final O sea, no es como si tuvieran Una conversación interesante o algo De hecho, ¿sabes qué? Se me ocurre que puede ser una buena idea Saltar esta parte Es decir A ver, que está muy chulo el cocodrilo y tal Pero Esto puede ser aburrido Así que nos vemos cuando lleguemos al final O si sucede algo interesante Y parece que por fin sucede algo interesante Nos cambian un poquito la cámara Y en lugar de tener que ir Mirando por donde pisamos Nos vemos una puta mierda Así que a ver si llego hasta el final vivo Y esto es lo más emocionante que sucede durante la lucha Salvo alguna muerte, claro Cuidado A ver si me voy a caer Con la estupidez Ya llegamos al final Venga Activa la trampa Batman Bueno, todavía no Lógicamente Casi pienso que se activa solo Va a faltar un pelo del culo Algún día quizás Algún día Madre mía Venga, vamos por aquí Que hay que crear el aparato este La cura Anda, se ayuda Ah, claro Esta es la otra entrada Qué cosas Qué cosas Vamos a coger Coño, vamos a coger La No No, no sé Sí, venga Esta yo creo Que nos irá bastante bien La mejora de potencia Del amplificador O igual no Esperemos que sí Espera, ¿cómo se abría la puerta? Ah, con espacio Vale, perfecto Venga A la batcueva Imposible, claramente No Mierda Esa no era la idea Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Bien Eliminado ya el de las cuchillitas ¿Tú qué haces pegándome? Coño Tío, flautas Venga Tú Ahí va Pues igual te lanzo un poquito Contra la pared ¿No? ¿Qué haces gilipollas? Venga Fuera Y nos vamos a la batcueva ¡Guapa! Supongo que lo has notado Las plantas se han vuelto locas Detecto movimientos sísmicos Por todas partes Esto no me gusta Da igual Tengo las muestras Me voy a la batcueva Para mezclar el antídoto Bien Te diría que te dieses prisa Pero seguro que sabes lo que haces Contacta conmigo desde la cueva Si necesitas algo Vale Por ahora voy a coger ese trofeo ¿Vale? Que no me corre tanta prisa Como crees lo del antídoto Venga Vamos Ahí va Ahí está Esa cosa la he visto yo ¿O no la he? Yo soy capaz de no haberla escaneado No lo había escaneado Madre mía ¡Ay! ¡Mierda! O sea, la hemos visto No Es que A ver La cuestión es que La parte del principio Que habéis visto Cuando os he dicho ¡Ey! Mira, he descubierto Que en realidad se puede ir por aquí No sé qué Tal Encima se puede escuchar Mientras no miramos En fin La cuestión es que no he mirado La crónica de arriba La que encontré en el anterior vídeo Rompiendo una pared enorme Con muchas setas dentro Esa Pues no la he visto Venga, vamos El antídoto El antídoto ¿Cuánto te falta para conseguir la cura? Poco Está siendo más difícil De lo que me esperaba El proceso es lento Difícil Y no produce mucho antídoto ¿Y la buena noticia? El compuesto sin duda Detendrá a Hiedra Venenosa Puede que también invierta La transformación del Titán Tengo que hacer más pruebas Para estar seguro He programado el ordenador Para que cree más Pero tengo que salir de aquí Y buscar a Hiedra Venenosa Pues no va a haber más antídoto Batman Bruce ¿Estás bien? Estoy bien Lo que me acojona Es que la mierda Esta la tenía aquí Y no la ha cogido En la primera visita O sea Es que es para meterle Una hostia En la boca Teniendo aquí Una puta mejora Para la bad guerra Coge el gilipollas Y la deja aquí Es que Es que es Es muy tonto Muy tonto En fin Podemos destruir paredes Ahora ya Ya estamos completos Y como no podemos Coger nada más por aquí Ya no podemos ir A ninguna parte Que yo sepa No Vamos pues Tenemos que detener a Hiedra Aunque Casi te diría Que no vamos a poder Hacerlo hoy No Me parece a mi que hoy No vamos a poder detener A Hiedra Venenosa Así que Voy a cortar En cuanto llegue afuera Y ya si eso Para el próximo vídeo Vamos a por ella Ay odio Odio esta parte Que horror Es una mierda Sobra completamente Además de que tenemos Un avión Podríamos emplearlo Para subir Pero Él es así de guay Vale Sigilo No quiere que le encuentren Pero no deja de ser Un estúpido Es muy grande Venga vamos Brusito Salta para allá Aparte es que tendría Que caer más rápido Con los dos agujericos Que tiene en la capa Unos rajas Estas y derechas ¿Cómo habrá llegado Enigma aquí Para llegar a ese trofeo? Es una pregunta Cojonuda Ay digo ¿Cómo que no me deja pasar? Hombre Faltaría más Venga vamos A ver a dónde hay que ir Hola Buenos días ¿A dónde hay que ir ahora? No lo sé la verdad Ah vale Ahí arriba Me pasó lo mismo La última vez Hice esto Ajá Aquí Perfecto Y ahora De nuevo Gancho Bat Tirolina Ideal Y ya estamos De nuevo En Arkham Bueno en realidad Estamos en la bat Cueva otra vez Pero no se lo digáis A nadie No Hay plantas Asesinas No podremos Volver a la bat Cueva más Está cerrada Vale Entonces Esa planta Igual me da problemas Ah Eso pica Hija de puta Batman He ejecutado Una simulación De los daños Que causarán Las plantas De hiedra Venenosa Si llegan Agota No llegarán Muy lejos Mi antídoto Las detendrá Igual que Uy cierto Es verdad Bastaba con Ay no No basta Con hacer poco ruido Que yo creía que sí Pero parece que no Uy Esa casi nos pica Pero Batman Batman no le hace ascoso a nada Joder Él mete la mano Se llena la máscara de mierda Pero sale impoluto Joder Vale Recordáis que esta zona Os dije que era chunga ¿No? Pues no sé que pretenderá Pero seguro que nada buena Por ahora vamos a ir por aquí A ver que tal ¡No! Vacío 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 En fin Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Que no sé cuánto rato llevo Y no quiero que se quede esto muy largo Paz Y mucho vicio Nos vemos próximamente Con más Batman Arkham Asylum Hasta luego